Poco optimismo entre los habitantes de la Ciudad de México en materia de seguridad. ¿Usted piensa que es una ciudad bastante peligrosa? Sí. ¿Ha mejorado los últimos años o no? No, no mucho. ¿Hay mucha inseguridad? Sí, bastante. Hay una desconfianza muy alta de la policía. Como cinco años para acá se ha incrementado más la delincuencia. Y esto después de que una consultora de seguridad, quizá la más popular de Estados Unidos, Giuliani Partners, emitiera en el 2003 unas recomendaciones para mejorar la situación. ¿Y fueron buenas las recomendaciones? ¿Sirvieron de algo? No. La mayoría, no. Y es que el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, llegó, vio, pero no convenció. Fue un efecto mediático. Arturo Arango, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, opina que la compañía de Giuliani no se tomó el tiempo suficiente para hacer un buen análisis. Fue completamente un estudio de escritorio en donde se le pidió material que todas las instituciones aportaron, bien o mal, y con eso fue con lo que generaron sus recomendaciones. La factura fue de poco más de 4 millones de dólares y fue pagada por un grupo de empresarios de esta ciudad que pretendía emular la bajada de la delincuencia vivida por Nueva York durante la década de los 90. Según la Secretaría de Seguridad Pública, las recomendaciones incluían, entre otras cosas, acabar con infracciones menores, como por ejemplo esta, mejorar la capacitación de los agentes e instalar cámaras de seguridad en los lugares más conflictivos. Para el caso de México, no creo que sea una compañía seria, porque no toma en cuenta el medio ambiente en donde se van a poner las recomendaciones. Los datos oficiales no parecen reflejar el pesimismo de la calle. Según la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, los asesinatos han disminuido alrededor de un 10% en los tres últimos años. Las violaciones, un 20, mientras que los secuestros han registrado una leve subida. Sin embargo, en un país donde según las estimaciones se reporta uno de cada ocho delitos, no es fácil encontrar cifras fiables. La inseguridad que vivimos los mexicanos es producto de un sistema de seguridad y justicia que ya no funciona, que hay que cambiarlo de origen y desde su esencia. Alejandro Gertz fue Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal desde 1998 hasta el año 2000. Opina que las recomendaciones de Giuliani tenían poco sentido si no iban acompañadas de una amplia reforma institucional. ¿Cómo puede usted poner en efecto una serie de recomendaciones si no tiene usted el marco legal y las estructuras jurídicas y administrativas para poderlo hacer? Muchos creen que contratar los servicios del exalcalde neoyorquino fue dinero tirado a la basura, con un simple valor simbólico. Compró la fama de Giuliani, que en aquel entonces la tenía y mucho, como el gran campeón contra la delincuencia. Además, algunos pudieron sacar réditos políticos. Sí se mencionó en aquel entonces como una tarjeta de triunfo que había ganado Ebrard. Marcelo Ebrard es el actual jefe de gobierno del Distrito Federal y fue el encargado de contratar a Giuliani en el 2003 cuando ocupaba el cargo de Secretario de Seguridad Pública. De las recomendaciones que tomamos en ese tiempo, muchas de ellas se han implementado y no creo que sea dinero tirado a la basura. Tenemos un sistema mucho mejor de información, estamos rompiendo circuitos de la delincuencia y tenemos ya resultados a la vista. Sin embargo, cuando se le piden datos específicos, se limita a responder esto. Cuando Giuliani vino a México, que nos dio sus recomendaciones, teníamos 105 robos de vehículos al día. Este año tenemos 66. Por su parte, la compañía Giuliani Partners se niega a hacer públicas sus recomendaciones y se defiende argumentando que sí tuvieron en cuenta las características culturales del país, además de que enfatizaban que el sistema era parte del problema. Hace unos meses, Giuliani abandonó su consultora para postularse a la Casa Blanca, una campaña en la que juegan un papel principal sus credenciales de lucha contra la delincuencia. Queda por ver cómo influirá en esta campaña su experiencia mexicana. En la Ciudad de México, Juan Manuel Benítez, New York One Noticias.